Paulo Díaz con la pelota en lateral, tocó por la derecha, viene para Mussi, Franco Mussi se lo ha sido en gimnasia ¿Tendrá algo particular este partido frente a Estudiantes? Parece que sí Tocó para Notigosa, castiga la pelota por la derecha del ataque de San Lorenzo Penitra el bochazo en el área, domina bien Ceruti, gira, engancha, tira centro Saca de cabeza al propio Meirón, pero da una mano Berlini, gana el rebote Toma para Paulo Díaz, viene por la derecha, descarga atrás para Ancelini Juega de frente, tira hacia la media luna, la aguantó Blandi Tocó para Berlini, la cambió de pie a pie, gran acción del 36, la cambió por la izquierda Viene para Ávila, sacó remate, Ávila, tira ¡Gol! San Lorenzo de Ávila Furtísimo remate después de una buena combinación San Lorenzista En la puerta del área de Estudiantes Berlini acomodó el pase por la izquierda Ávila se perfiló, no, dio foribundo Remate de pierna derecha Haciendo estéril el esfuerzo de Andújar Lo gana San Lorenzo A los 9 fue el gol Ya tenemos 10 de la primera parte Ávila sin dudar Con la ayuda de Junque Y algún desvío que terminó de desacomodar Andújar Ávila y el gol para San Lorenz Gran jugada colectiva de San Lorenzo Mucha posesión de pelota Paciencia para ir de un costado hacia el otro La abrió Merlini Ejecutó Ávila Gran remate De unos 25 metros de distancia La pelota que le pega Junque Gana San Lorenzo En la primera que tuvo Y en la primera del Chimi Ávila Que tuvo la responsabilidad De ser el reemplazante de Blanco Importante para el futbolista Rosalino Empezar a ganar confianza con este gol Sale Merlini Viene para Bergencio Abierto por la derecha Ceruti Balón para él En cara Ceruti va La marca de talpones Siempre Ceruti A pie lo tiene Al Pipi y Romanioli Hicieron jugar poco Ahí va La pelota para el 10 Romanioli y Ceruti Ceruti Atrás A lo que hizo el Bombero Día Se la regaló a De Sábato 3 de Estudiantes que atacan 5 de San Lorenzo Que defiende Viene para Facundo Sánchez Sánchez con el balón También no tuvo idea Claridad Eficacia La perdió con Rojas Y el árbitro del partido Ante tanta imprudencia En el manejo de la pelota Pita el final del cotejo Y finalmente fue victoria de San Lorenzo Que en términos deportivos No le alcanzó Para llevarse la Copa de Oro Ganó San Lorenzo Estudiantes El campeón de la Copa de Oro Es Boca Así se cierra Una nueva historia El torneo de verano Schneider En este caso en Mar del Plata Con Victoria Cuerva Terminó el partido Relató Diego Olave